Un seguidor me pidió que le explique el siguiente paso que verán a continuación. Vamos con la explicación. Para este paso lo primero que vamos a hacer es dirigirnos hacia adelante con un rapidito y salimos 1, 2, 3, luego vamos a realizar 3 zapateos comenzando con la pierna izquierda 1, 2, 3, luego nos dirigimos hacia la derecha con un rapidito 1, 2, 3. Aquí vamos a realizar 2 zapateos comenzando con la izquierda 1, 2 para luego volver a nuestro lugar con 3 zapateos o un rapidito 1, 2, 3. En esta parte vamos a realizar 4 abanicos comenzando de atrás hacia adelante 1, 2, 3 y 4 para luego dar una vuelta completa 1, 2, 3. Después de esto vamos a realizar 2 zapateos comenzando con la izquierda 1 y 2 para luego desplazarnos hacia la izquierda con un rapidito 1, 2, 3. Luego realizamos 2 zapateos esta vez comenzando con la pierna derecha 1 y 2 para luego dirigirnos hacia el centro con un rapidito 1, 2, 3. Aquí realizamos nuevamente 4 abanicos pero esta vez con la pierna izquierda de atrás hacia adelante 1, 2, 3 y 4 para luego dar una vuelta completa 1, 2, 3. Y aquí vamos a finalizar el paso con 2 zapateos primero con la derecha luego con la izquierda y con un rapidito hacia adelante 1, 2, 1, 2, 3. Seguidamente vamos a aumentar un poquito más la velocidad y salimos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. abanico, 2, 3, vuelta, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 abanico, 1, 2, 3, vuelta, 1, 2, 3, 1, 2 y termino. Y el paso quedaría de la siguiente manera. Vamos subiendo taquitos, vamos subiendo taquitos, chavalitos, zapatitos, zapatitos, zapatitos. Muévete que mueve mi cholita, hasta que acabes tus taquitos, muévete que mueve mi cholita, moviendo tu comertor. Eso sería en cuanto a la explicación de este paso. Si tienes algún video que quieres que te enseñe, puedes enviármelo, así yo pueda realizar un video similar a este. Y pues nada, gracias por ver el video.